Nada que hacer. Marzo está ahí, ahí. Y con eso compró ya los útiles y los uniformes y pagó los gastos de la casa y viene fin de mes antes de que nos pongamos a llorar. Don Andrés Vial nos va a dar algo de esperanza. ¿Cuándo pagan en marzo? Porque es 27 de febrero y todavía no... Pero necesito que paguen doble. ¿Paguen doble? Sí, porque no se puede. Porque venimos de diciembre, venimos de las vacaciones. Venimos de las vacaciones. Y este es un machetazo, como dicen, que duele. Pero no es el mes más pesado del año. Después se los voy a explicar porque hay un mes que es más pesado que marzo. Pero este... El problema es que marzo está aquí. La seguidilla de golpe hace que marzo sea... Es difícil el aterrizaje. Yo creo que psicológicamente marzo es mucho más difícil que cualquier mes. Sobre todo para los que son padres. Es doloroso. Más que... Vamos con la primera gráfica. ¿Cuánto más gastamos en el tercer mes del año respecto a un mes, entre comillas, podríamos decir, normal? Vamos con la primera gráfica, señor director. Este es un catástrofe que realizó el diario El Mercurio durante la última jornada. A ver, un 34% más que un mes normal. ¿Por qué? Útiles, uniformes, cuadernos, permisos de circulación. Sobre todo en el tema de cuadernos útiles, ahí se concentra... Libros. Los libros, los textos escolares. Y es sobre todo en el segmento más alto de la población donde el tema de los textos es donde más golpea. ¿Por qué? Porque en sectores medios y bajos muchas veces los libros son subvencionados por el Estado o vienen también de parte, vienen pagados por el Fisco, por el Ministerio de Educación. Pero en los sectores más altos, donde más crece, este número llega prácticamente al 40%, es un 34% el promedio. Y podríamos tal vez morigerarlo un poquitito si sacamos las patentes. Exacto. Porque para patentes está todo el mes. Muchos pagamos la patente con el gardelazo de final de marzo. Yo recuerdo antes se presentaba un proyecto de ley para que se pagaran las patentes, no sé, en dos cuotas. Hoy día, los que tienen la suerte, por ejemplo, de tener una tarjeta de crédito, lo pueden pagar en tres, algunos en seis. Se puede ir amortiguando. No, se podía pagar siempre en dos tandas. Sí. Pero hubo un proyecto de ley para que sea obligatorio alguna vez. Claro. Pero el tema es que siempre hay que tratar de amortiguar un poquito los gastos. No todo amortiguarlo, no todo a cuota, porque si no terminamos pagando todo el año así unos chocosos más o menos grandes. Pero ¿sabes qué? En otras partes también la patente va de acuerdo a la fecha de nacimiento del dueño del auto. Por lo tanto, lo tienes que pagar en el mes que tienes cumpleaños. No necesariamente siempre en marzo. ¿Qué hay en marzo aquí en la ley pareja no es dura? ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Pague la patente. Claro, cumpleaños. Pero esto yo prefiero... Linda las velitas. Yo que tengo lejos el cumpleaños de marzo. Linda las velitas. Ya vamos con la siguiente gráfica. De patente. Ah, claro, de patente. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos viendo un poquito, desglosando ese estudio, estos números entregados por el diario Mercurio. Lo decía yo, el segmento más alto de la población, un 40% gasta más en marzo respecto a otros meses, porque se concentra aquí el gasto en textos de escolares y también el tema de la patente que decía Gonzalo. 32% en sectores medios, 32% en sectores bajos. Si lo llevamos a un ingreso promedio de un hogar, a un ingreso de sector medio bajo, vamos con la tercera gráfica para que usted lo entienda, porque si le digo 32, 40% quizás no le dice mucho, pero si lo llevamos a números, claramente que es distinto. Un hogar, por ejemplo, que tiene ingreso promedio de 600 mil pesos en un mes normal, gastos por 600 mil pesos, en marzo perfectamente puede crecer a 800 mil pesos. Ahí está el 33, 34% que crece en el tercer mes del año y obviamente que el presupuesto hay que prepararlo. Y lo principal aquí es lo que dice la palabra, hacer un presupuesto, porque no muchos hacen un presupuesto. Y hacer un presupuesto significa saber que viene marzo, que hay que ir quizás dejando alguna colita para este mes, no todo llevarlo a crédito, sobre todo gastos que son de todo el año, por ejemplo, gasto en comida, gasto en contribuciones, gasto en cosas que son rutinarias, eso no a crédito. Quizás estos casos como son marzo, sí se puede pedir un crédito, porque son cosas, entre comillas, extraordinarias. El problema es que muchos vienen llegando de las vacaciones, nadie estaba preocupado. Hay aquellos que planifican y comprar los uniformes antes de irse de vacaciones, por ejemplo. Ustedes se pueden comprar online. La lista de útiles también armada antes de irse, pero la gran mayoría viene llegando, todavía está con el sol, radiante, la playa. Y se pega esto, no, claro que no. Le preguntamos a expertos claramente cómo se puede enfrentar en el presupuesto familiar un mes como marzo. Y después les voy a contar algo que hasta a mí me llamó la atención, porque algunas empresas están entregando bonos de marzo. No solamente son los aguinaldos de 18, los aguinaldos de fin de año, bonos de marzo. Me encantaría saber dónde. Vamos a echar declaraciones y después seguimos hablando. Tú en un minuto tienes que ordenar esto, porque si no vas a estar siempre desfasado, pagando las vacaciones de un año atrás, todavía en cuota, en 24 cuotas, y después te van a ir las vacaciones del periodo siguiente y vuelves a endeudar. Lo primero es familiarizarse un poco con alguna técnica básica, digamos, de presupuesto, y de acuerdo a eso poder estructurar qué puede gastar, en qué prioridad. Y si le queda excedente, que es una cosa que normalmente las personas no analizan, ese excedente siempre dirigirlo primero a pagar deuda. Tiene que pensar primero en equilibrarse, porque las personas primero piensan en pagar. Primero piensa en equilibrio. ¿Qué gastos sacas para poder llegar a equilibrio al final de mes? Un poco el juego del equilibrio, es un poco el presupuesto. Tratar de, en mes de marzo hay cosas que puedo sacar, hay cosas que puedo incluir, quizás en el tercer mes del año, gastos que son, una persona que, por ejemplo, tiene en su presupuesto una vez al mes, una vez cada 15 días salir a comer, la señora, ¿qué mes parece que no tiene que comer en la casa? Entonces, hay cositas que se pueden ir, se pueden ir ahí juntando, se pueden ir sacando de la boleta, pero... ¿Cómo era lo del bono marzo? Vamos con la siguiente gráfica, les voy a contar cuál es el mes más pesado del año. Sí, el mes más pesado, el último voy a dejar para el final, el postre de hacer el famoso de lo barzo, y nos gustó a Ravira, vamos a buscar alguna empresa que lo entregue. ¿Dónde sí eso? El primer mes por lejos más pesado del año es diciembre, pero por lejos el más pesado de los 12 del año es diciembre, el último. Después viene marzo, y después viene septiembre, que es el mes de las fiestas. En volumen de gasto. Exacto. Pero te aseguro que la actitud de los tres, el peor es marzo. Sí, porque... Porque lo de diciembre y lo de septiembre, regalar, fin de año. Regalar, fin de año. Ahora, para septiembre hay que empezar a prepararse con tiempo este año. Sí, pues son tantos días. Son tantos días. Es largo. Pero ¿sabes el problema? El problema es que entre diciembre y marzo hay tan poco tiempo y es de estoga... Y están las vacaciones acá. Por eso, por eso. Por eso que es más complicado. Es doloroso. Y vamos con la última gráfica, ustedes que están en su casa, el famoso bono marzo que están entregando algunas empresas. Llama la atención, mire, uno de cada siete empresas, según la empresa Randstad, especialista en recursos humanos, es una encuesta, los empleadores entregan a sus trabajadores un bono marzo. No entregaron en especificación de cuánta plata es. Me imagino que debe ser cercano un aguinaldo, que en promedio en nuestro país están en torno a los 80, 70 mil pesos más menos. A ver, de cada 100 pesos que se entregan en estos bono marzo, 34 se gastan en gastos escolares, 33 en los permisos de circulación, revisión técnica y deudas de las vacaciones, y otros 33 en otras cosas. Uno no sabe, vaya a saber en qué se vaya a gastar, pero gran parte en cuestiones que son coyunturales del tercer mes del año. El bono marzo. Un saludo.